Telenorte ha entrado en uno de los tres laboratorios que en España se dedican a testar fórmulas repelentes de insectos. En Tecnalia se desarrollan y prueban, tal cual, exponiendo el brazo, insecticidas y repelentes para evitar la picadura de especies peligrosas para la salud pública, como el mosquito tigre. Vean que curioso. Entramos en el Laboratorio de Sanidad Ambiental Urbana del Centro de Investigación Aplicada de Tecnalia, en Azpeitia, nivel 2 de bioseguridad. Aquí se alojan unos inquilinos potencialmente peligrosos. En estas jaulas se crían colonias de mosquito tigre, mosquito del dengue y otros insectos de importancia en la salud pública, como garrapatas o chinches de las camas. Tecnalia evalúa la eficacia de los repelentes e insecticidas existentes en el mercado contra el mosquito tigre. Se trata de una especie originaria del sudeste asiático que se introdujo de forma accidental en Europa. Una variedad muy invasora, altamente peligrosa y transmisora de enfermedades. Los más importantes son virus, o sea, arbovirosis que puede transmitir y hay dos particularmente en Europa que puede transmitir. El dengue y el virus chikungunya. Entonces ya ha habido un caso de chikungunya no importado que decirse que esa persona ha sido infectada sin salir de España por la picadura de un mosquito tigre. Asistimos a un ensayo para probar en este caso la eficacia de una loción repelente. En la urna cristalada, entre 50 y 100 hembras de mosquito tigre. Excitadas, tras haber copulado, buscan con avidez sangre para completar su ciclo biológico. Primero, se introduce el brazo sin producto anti-mosquito y se cuenta el número de ejemplares que se posan en él. Son rápidas y agresivas. La picadura deja una huella visible y dolorosa en cuestión de minutos. Después se repite la operación con el repelente untado en el brazo y se valoran los resultados. Buscan, tienen el comportamiento de picar, pero la única barrera que hay es el producto. Este tipo de productos sí protege contra la picadura. Bueno, repelentes de aplicación tópica, pues no hay ningún problema porque los productos que hay en el mercado son muy eficaces y verdaderamente son fiables. No todos los productos protegen igual, con lo cual hay que tener cierta información de qué tipo de productos puede ser más eficaz. Y los hábitos en esta especie pueden protegerte de alguna manera, pero no tanto como con otras especies. Porque esta especie tiene la particularidad de ser muy agresiva incluso en horas que no son ni al amanecer ni al atardecer, como suele pasar con la mayoría de los mosquitos. Esta cámara simula el interior de una vivienda. Se prueba un insecticida en forma de espiral que junto a los difusores líquidos y en tabletas sí garantizan una protección eficaz frente a los insectos adultos. Los científicos alertan de que en los últimos años han proliferado repelentes con ultrasonidos, pulseras o parches antimosquitos de una eficacia cuestionable. La eficacia de las pulseras y de los ultrasonidos, que son muy demandadas también por los consumidores, no se recomienda en su utilización para su uso, para prevenir el riesgo de transmisión de enfermedades y de picaduras. Por lo tanto, su eficacia es muy limitada. La mejor manera de protegerse ante el problema del mosquito tigre, insisten los expertos, es utilizar los productos atendiendo a la etiqueta y seguir siempre las instrucciones de los expertos y responsables de salud pública.